Bienvenidos a mi canal, Letluxerdos, y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Skywars Y bueno, deciros que este es el mes de junio, ¿vale? No sé cómo le voy a llamar este mes, al fin y al cabo vais a tener el nombre en el título Pero ahora que estoy grabando esto, que es literalmente una hora antes de subir este vídeo Pues, no me sé el nombre aún, pero bueno, ya improvisaré sobre la marcha, ¿vale? Entonces estamos en Cube Crafts, así que lo que voy a hacer va a ser jugar unas partidas de Skywars solo ¿Qué más da? Entonces, bueno, como habréis visto, escucharéis el ratón, ¿vale? Supongo que lo estaréis escuchando, creo que no es muy molesto, así que tampoco me preocupa demasiado Y las teclas, bueno, pues tampoco las escucháis demasiado, pero bueno, no he cogido el kit, así que soy bastante subnormal Entonces, vale, este mes lo que voy a estar haciendo, madre mía, este mes lo que voy a estar haciendo va a ser subir un montón de vídeos, ¿vale? O sea, como dije hace un post, ¿sabes? Como dije en un post recientemente ¿Cómo se acaba de caer ese tío, por cierto? Es que me ha hecho gracia, tío Pues eso, como dije en un post muy recientemente, ¿vale? Voy a subir un montón de vídeos ¿Qué van a ser? De momento tengo, ¿vale? Os voy a decir los que tengo grabados, ¿vale? Voy a seros totalmente sinceros, ¿vale? Y a lo mejor, pues este mes no subo nada, ¿sabes? A lo mejor este mes directamente O sea, no subo nada, no produzco nada, ¿vale? Todo lo que he producido, pues ya lo he producido hasta el día de hoy, ¿vale? 30 de mayo, 31 31, perdón Ayer fue 30 que hicimos el estreno de survival con subs Y pues nada Este mes lo que voy a estar subiendo va a ser 25 vídeos de survival con subs, ¿vale? Me faltan 5, lo sé Pero no quise explotar la fase en la que estábamos, ¿vale? Que era la fase anárquica, así que estamos en esa fase y no quise explotarla Entonces dije, pues mira, oye, dejamos de subir tanto vídeo, ¿vale? Y ya está, no pasa nada O sea, subimos solo 25, por así decirlo, solo 25 Y la gente ni lo nota Entonces, entonces eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Por cierto, acabamos de ganar la partida en un minuto y 21 segundos Pero vale Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? 25 vídeos de survival con subs Mi intención Este mapa es una mierda, lo siento Pero voy a intentar pillar otro Mi intención es eso Es que, perdón 25 vídeos de survival con subs Luego, me molaría también llegar a los 30 Pero llegaría a los 30 Porque estos 25 son sobre la anarquía del servidor y tal Que la verdad es que se lió bastante Pero los otros 5 que quedan Me gustaría que fueran un tour por el server O enseñando cuáles han sido los cambios Desde que sucedió la anarquía y tal Entonces, claro No sé si esos vídeos al final los voy a grabar ¿Vale? Porque a lo mejor los cambios que han sucedido Durante todo ese tiempo son una mierda ¿Vale? Existe la posibilidad, depende de vosotros O directamente la serie, pues, se ha hundido ¿No? Debido a que voy a subir un montón de vídeos durante este mes ¿Vale? Entonces, pues eso Los vídeos he subido con subs A lo mejor llegamos a 30 Pero de momento solo tengo 25 ¿Vale? Ojo que me tiran Pues eso Luego, vamos a estar subiendo un vídeo diario De Minecraft Hardcore Eso, 100% ¿Vale? Un vídeo diario de Minecraft Hardcore Ahí sí que no voy a fallar Sé que dije que iba a subir también Skyblock Hardcore Pero de momento no lo voy a subir ¿De acuerdo? De momento me voy a calmar un poco ¿Vale? No quiero saturarme Y este mes ¿Vale? Para el que se lo pregunte Que antes he dicho No, este mes no voy a grabar nada No voy a hacer nada Este mes lo que voy a intentar hacer Va a ser grabar Survival ¿Vale? Sé que hubo un mes En el que literalmente Grabé un vídeo diario de Survival ¿Vale? Un vídeo diario Este mes no me gustaría llegar a ese nivel ¿Vale? Debido a que me gustaría tener un poco de tiempo para mí mismo ¿Vale? Pero no quita que no vaya a grabar Yo que sé 15 vídeos de Survival Perfectamente podría Podría hacerlos ¿No? Entonces Pues eso Va a estar ahí el intento ¿Vale? No sé si voy a llegar a los 15 No lo aseguro para nada O sea La verdad es que me parece Un reto bastante espectacular Pero bueno Asegurados Pues de momento 125 vídeos de Survival con Subs 30 de Minecraft Hardcore ¿Vale? Vais a tener uno diario Evidentemente Los horarios no los he pensado aún Pero bueno Los voy a poner abajo en la descripción ¿Vale? Que lo voy a estar pensando más Esta noche ¿Vale? Voy a estar intentando pensar un poquito más Lo que voy a hacer con los horarios y tal Porque no sé cuándo voy a subir los vídeos Evidentemente ¿Vale? No lo tengo todo planificado Lo siento Y este tío es subnormal ¿O qué le pasa? Se ha gastado todas las flechas ¿Verdad? Y pues nada Entonces Voy a grabar todos los vídeos de Prison Que me quedan ¿Vale? Me quedaban 17 por subir Y voy a subir 25 Esos dos restantes directamente Es que no los he recomendado ¿Vale? Porque prometí que iba a recomendar Los vídeos de Prison Debido a que el comentario Estaba demasiado desactualizado O sea Estaba hablando de FallenTech Que sucedió hace una barbaridad de meses ¿Vale? Así que dije Pues oye Vamos a recomendar esto ¿Vale? Que si no Los vídeos cuando los subas Van a dar pena ¿Vale? Porque la gente va a escuchar el comentario Y va a decir Pero esto ¿Qué sentido tiene? ¿No? O sea Esto ¿Qué es FallenTech? Hay gente que me lo pregunta ¿Qué es FallenTech? ¿Vale? Entonces pues eso Voy a recomendarlo todo ¿Vale? Los he recomendado ya De hecho Y pues tenéis 15 vídeos de Prison ¿Vale? Para la gente que le gusta la serie ¿Vale? Que no sé cuántos sois la verdad Pero bueno Hay gente que le gusta Así que Ahí tenéis 15 vídeos de Prison Y diréis Solo eso Eh... Sí Hay... O sea no Hay más Hay más Pero no Ahora no me estoy acordando De qué más será A ver Eh... Estoy pensando ¿Eh? Me hace gracia Ah sí Skyworks ¿Vale? Tenemos un montón de vídeos de Skyworks ¿Vale? Eh... De momento tengo 20... Oh my god Está este tío en el arco Por favor Déjame en paz De momento tengo 25... No 20... 28 vídeos de Skyworks ¿Vale? Me quedan dos más ¿Vale? Que los tengo que editar Pero eh... Por lo demás Yo creo que está todo All right Está todo bien Y yo creo que estoy bastante contento Con lo que he hecho este mes ¿Vale? Ya me lo comentaréis Si os parecen demasiados vídeos Eh... Los vídeos no van a durar demasiado Evidentemente ¿Vale? Van a durar entre 10... 10 minutos Van a durar todos 10 minutos Qué narices Pero bueno Voy a subir tantos vídeos al día Que pues eh... No os podéis quejar ¿No? Para así decirlo Entonces Aparte de esto ¿Vale? Eh... Me gustaría subir algún que otro vídeo De Skyblock Hardcore Pero siempre Eso importa mucho de El apoyo que le deis al canal ¿Vale? Porque a lo mejor Pues oye No le dais el apoyo que a mí A mí me gustaría Eh... Bueno pues recibir ¿Vale? Otra partida que ganamos Por cierto A lo mejor no recibo tanto apoyo ¿Vale? Y pues no me motivo Por así decirlo Y prefiero hacer mis propias cosas Que llevo No sé Cuando digo mis propias cosas O sea Diréis Estás en cuarentena No puedes hacer nada Pues yo que sé Me gustaría retomar el El hacer actividad física y tal ¿Vale? Porque durante este mes Pues no he hecho No he hecho una mierda He estado preparando Todo el mes de junio Que la verdad es que Lo digo así rápido Pero... Pero... Y parece fácil Pero ni de coña ¿Vale? O sea esto Esto no te lo haces en una semana ¿Vale? Entonces Pues sí De momento Esas son todas las series ¿Vale? Yo de verdad Este tío tiene Lo que vendría a ser Lo de pegar No sé cómo se llama Aquí Laura Pero bueno Eh... Pues eso Espero que os gusten las series ¿Vale? Aclarar que los vídeos De Surviva Consubs No son super editados ¿Vale? No son como los de Las demás veces ¿Vale? Que literalmente Tenían una edición brutal ¿Por qué? ¿Por qué no son super editados? ¿Vale? Y ojo que ahora vamos a hablar Un poco de lo que ha sucedido En el canal Durante este mes Que normalmente lo hago Al principio Es que... Lo hago al principio Pero es que esta vez El mes de junio Me ha molado tanto O sea me ha molado tanto Lo que he hecho Que he dicho Bueno voy a comentar Primero esto Y luego pasamos a A lo que ha sucedido Durante este mes Eh... O sea el mes de mayo El mes de mayo Que ha sucedido en el canal ¿Vale? Los vídeos de Surviva Consubs Han tenido un declive De apoyo brutal Exagerado ¿Vale? Muchos me decís No es que tienen Más vídeos de lo normal Si tienen más vídeos De lo normal Pero también les dedico El cuádruple de horas ¿Me entiendes? Entonces pues Mucha gracia no me hace De hecho si dedico Todo ese tiempo A un vídeo de... De Survival Va a tener mucho más apoyo Que un vídeo de Survival Con subs Por lo cual Pues evidentemente Me echa un poco para atrás Y me hace replantearme El seguir esa serie ¿Vale? Entonces pues nada El apoyo que... O sea el apoyo Ha decidido un poco Cómo iban a ser los vídeos Yo los iba a hacer Super editados Sé que muchos Estáis contentos Y os mola mi edición Cosa que me alegra Porque sé que si alguna vez Pretendo hacer algo Super editado Pues sé que os va a gustar ¿Vale? De momento A lo mejor en un futuro Pues cambio mi forma Mi estilo de edición Y tal Pero bueno Entonces Eh... Pues claro Evidentemente no puedo hacer Vídeos que les dedico El cuádruple de horas Lo que he dicho Pero bueno Incluso más Yo que sé Depende de con qué Me lo compares ¿Me entiendes? Pero si me lo comparas Con un vídeo De survival Que me tiro 4 horas Y luego para Bueno Luego para editarlo Y tal Pues yo que sé En total me deberé tirar 5 horas ¿Vale? Supongamos Pues un vídeo de survival Con subs Me tiro 14 O sea Me tiro el triple Prácticamente Comparado con un vídeo De Minecraft Hardcore Eh... Pues es exagerado La diferencia de tiempo Que hay Y evidentemente Pues en 14 horas Me puedo grabar 14 vídeos De survival con subs ¿No? Por decir Podría grabarme más ¿No? Pero yo que sé Por ir tranquilos Y de survival con subs He dicho De Minecraft Hardcore Perdón Y pues evidentemente Da mucho más apoyo 14 vídeos de Minecraft Hardcore Que uno de survival con subs Pero exagerado ¿Sabes? Entonces no me sale rentable Entonces este mes Pues eso Va a ser un experimento De un porrón de vídeos ¿Vale? De a ver que sucede En el canal Si subo tantos vídeos Y la gente se satura Si algunas series Triunfan más que otras ¿Vale? Que es un poco ¿No? Al fin y al cabo Lo que quiero provocar En vosotros Es el Oye Pues ya no tengo Tanto tiempo Para Para ver todos sus vídeos ¿Vale? Aunque Repito Los vídeos No van a durar demasiado Pero bueno No tengo todo el tiempo No tengo todo el día Para ver todos sus vídeos Entonces voy a ver Los que más me gustan Y al fin y al cabo Pues van a sobrevivir ¿No? Van a tener más apoyo Las series que más os gusten Entonces Pues nada Yo ya he dicho Todo lo que tenía que decir ¿Vale? 25 vídeos de survival con subs 30 de Minecraft Hardcore 28 de momento de Skyworks Aunque voy a intentar tirar Para 30 ¿Vale? Y pues Bueno Y he dicho Skyworks también Bueno Pues eso No sé si me he dejado alguna La verdad Lo siento Y me gustaría pues eso Survive Oh my god Subir algún que otro vídeo De survival ¿Vale? Parece esto No sé cómo se dice Lo de 3 tristes tigres Comen trigo en un trigal Pues Un poquito se parece a eso ¿No? Entonces Yo espero que os guste mucho Este mes ¿Vale? Este mes anterior Ha tenido un apoyo Un declive de apoyo Bastante triste ¿Vale? La verdad Hay que decir que El contenido no era el mismo Hemos pasado de Pues de la cima del contenido Que sería un vídeo diario De survival A subir Prisons Con un comentario De hace dos meses ¿Vale? Bueno Lo estoy exagerando un poco Pero para que Podáis comparar ¿Vale? Así que yo lo entiendo En cierto modo Nos hemos mantenido bastante Cosa que Me alegra mucho Me alegra mucho Que este mes Hayamos ganado 500 subs Yo ya dije Que depende del apoyo Que tenga El canal ¿Vale? Voy a subir la serie De Minecraft Hardcore ¿Vale? Si compartís lo suficiente El canal Cuando yo reciba Las analíticas De YouTube ¿Vale? Que YouTube Me las envía Una vez al mes ¿Vale? Aunque bueno El último mes Se tardó hasta el día 17 ¿Vale? Pero bueno Si me salía que Habíais compartido El canal Más que El año anterior Es decir Si el año anterior Habíais compartido 500 veces El canal Pues que El año anterior El mes anterior Lo habíais compartido 500 veces Pues si este mes Lo habíais compartido 500 Dos Pues Iba a subir La serie de Minecraft Hay de Skyblock Hardcore ¿Vale? Muchos me habíais dicho Que haga una serie Con subs Hay con subs Con 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 youtubers ¿Vale? Me encanta Porque he cerrado los ojos Y casi me caigo Pero bueno Cosas que les pasan Solo a los subnormales Como yo Tengo poca armadura Así que este tío Seguramente me mate Vamos a jugar a Tirarlo A tomar por culo Subnormal Venga Entonces Pues lo que estoy diciendo Me habíais dicho De que juegue Que juegue el Skyblock Con otros Con otros Youtubers ¿Vale? Lo cual Me parece bastante Poco original ¿No? Debido a que ya lo han hecho Otros youtubers Como Conter Y gente de esta He muerto No pasa nada Y lo ha hecho gente Como Conter Y tal Así que no sé Me parece un poco Poco original Además que Ya estoy planificando Bueno yo no lo estoy llevando Lo está llevando Otro Otro youtuber Que bueno No puedo decir mucho Porque no sé si lo puedo decir ¿Vale? Pero bueno Básicamente Se lo está currando Bastante Tenemos ya Bueno tenemos Él tiene Lo que al fin y al cabo Va a ser su servidor Y es como un servidor survival En teoría De Minecraft De Minecraft En plan que puedes hacer Lo que quieres No sé Él mismo En algún que otro vídeo Lo ha descrito Como Élitecraft Para Minecraft Yo no sé si Es del todo así En plan si es de roleo Y tal La verdad Espero que no Porque yo rolear Se me da como el puto culo Vamos a ser totalmente sinceros Pero bueno No me voy a enrollar más No sé cuánto llevo de vídeo La verdad Espero no haberos aburrido ¿Vale? Me disculpo por esto ¿Vale? Me disculpo por lo del ratón Son cosas que Mira son cosas que pasan A partir de ahora Lo vais a escuchar No creo que sea exageradamente molesto Al fin y al cabo Es parte del gameplay Y vosotros cuando jugáis Debéis escuchar el ratón Así que no me jodáis Aquí No es que A ver No tienes un micro de 4000 euros Y claro Me quejo de eso Comparte mi canal Y algún día lo tendré ¿No? Entonces Simplemente eso ¿Vale? Espero que se me haya escuchado bien ¿Vale? Estoy haciendo pruebas de sonido Estoy haciendo de todo ¿Vale? Antes de grabar este vídeo He hecho un par de pruebas Y en teoría Se me debería haber escuchado bien Durante todo el vídeo Y pues nada No me voy a enrollar más Espero que este mes Sea el mes con más apoyo ¿Vale? No sé cuántos subs somos Bueno sí que los sé Espérate 5740 ¿No? Sí Somos 5740 Si sumamos los 500 Que es como una línea recta Que estamos manteniendo ahora De 5700 Llegaríamos a Eh Eh 5600 ¿Vale? Llegaríamos a 6200 subs Pero a mí me molaría Que este mes Yo que sé Si llegáramos A ver Es que tampoco quiero fliparme Porque luego Luego va a ser como Joder tío No hemos llegado Pero y tal Mirad Si llego a subir 15 vídeos de survival Espero llegar a los 6500 ¿Vale? Si O sea Depende de mí Esta apuesta depende de mí Si subo los 15 vídeos de survival Quiero llegar a los 6500 Exijo llegar a los 6500 Si no Pues sois unos Unos amores Y os quiero muchísimo Si no llego a subir los 500 vídeos Y llegáis a los 6500 Si no llego a subir los vídeos Y no llegamos a los 6500 Ha sido culpa mía ¿Vale? Así que tenéis excusa Pero yo de vosotros iba preparando Los GT Porque tengo intenciones De subirlos Y Si subo los 15 vídeos de survival Y vosotros No apoyáis Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es decir Dejad un buen me gusta Un vídeo un poco distinto A los demás ¿No? Más Esta vez ha sido comentando en directo ¿Vale? A diferencia de las otras veces Creo que comentar en directo Es algo que entrené en su momento Y se me da bastante bien ¿Vale? Porque vamos a ser sinceros Los vídeos Mayoritariamente los comentaba de fondo ¿Vale? Y pues por eso Escucháis al ratón Y antes no lo escuchabais Pero creo que El comentar en directo Es algo que se me da bien ¿Vale? O sea Muchos me preguntabais Que ¿Cómo escribo mientras hablo? ¿Vale? Pues era por eso ¿Vale? Porque literalmente Estaba comentando de fondo Entonces Bueno Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Si es así Dejad un buen me gusta ¿Vale? Como veis Esto de escribir mientras hablo Es súper fácil No entiendo por qué os lo cuestionáis Pero Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Nos vemos Bueno Nos vemos mañana con 4 vídeos Nos vemos mañana con 4 vídeos Si señor Eh Gente Recordate Vídeos de Prisons Skywars Tranquil Tranquilos Chill ¿Vale? De Skywars vais a tener Eh Bueno De todos los Skywars que hay Mira Lo tenemos aquí Todos estos Skywars Vais a tener 9 vídeos de Skywars Chaos Vais a tener 2 vídeos de colaboración ¿Vale? Y Y un vídeo de Skywars De The Hype ¿Vale? Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo informativo Espero que os haya Aportado nuevas Nuevas ideas O No sé Motivación para seguir jugando Minecraft Que a lo mejor Algunos lo habréis dejado Con esta cuarentena O No sé No sé qué decir gente De verdad Estoy muy contento Por lo que he hecho en este mes La producción de los vídeos No es exagerada ¿Vale? No es la mejor de todas Eh Pero yo creo que Se mantiene bastante bien Y está muy bien Teniendo en cuenta Que son 4 vídeos al día Y ya me diréis Cuanto youtubers suben 4 vídeos al día Entonces nada Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Nos vemos En la próxima gente Chao Chao